Varios anuncios realizó el Partido Conservador en Santander relacionados al proceso electoral en San Gil. En primer lugar, la congresista Lina María Barrera agregó que el Directorio Nacional Conservador expidió directrices para iniciar a investigar y castigar a candidatos al Consejo, Asamblea, Gobernación, entre otros, que no estén apoyando a los candidatos oficiales del Partido Conservador. Y esta directriz se debe a que es un partido serio, un partido de 166 años y lo ha dicho nuestra excandidata presidencial, la doctora Marta Lucía Ramírez, es un partido que debe colocar disciplina y debe castigar y debe generarle a sus militantes ese respeto que le deben tener a nuestro Partido Conservador colombiano. Por lo tanto, pues la semana pasada llegó una denuncia, un video, que fue, creo, publicado por los medios de comunicación acá en San Gil, donde se decía que candidatos a la Asamblea y candidatos al Consejo estaban en un 80% apoyando un candidato del partido de la U. Y eso, pues, llevó a que el Directorio Nacional en su seno y el Secretario General, el doctor Juan Carlos Wills, expresara un comunicado a la comunidad sanjileña y a los militantes del Partido Conservador acá en San Gil, diciéndoles que el candidato oficial de nuestro Partido Conservador en este municipio era el doctor Javier Roberto Quiroz Hernández y que, por lo tanto, obligaba a todos sus militantes y aquellos aspirantes a consejos y asamblea que deberían brindarles su apoyo y respaldo. Señaló la congresista que cuentan con inspectores y veedores oficiales que recaudarán las pruebas para llegarlas al Directorio Nacional y así tomar las determinaciones, dado el caso, si hay una doble militancia. El veedor del partido ya fue oficialmente nombrado, los irá a llamar dentro del proceso disciplinario que va a arrancar el Directorio Nacional con su veedor para que presenten sus descargos y de ahí el partido toma la decisión si este proceso lo manda al contencioso administrativo porque ellos son los que deciden si tienen o no doble militancia. De otro lado, en la rueda de prensa, el candidato a la alcaldía, Javier Roberto Quiroz, dio a conocer la resolución 3969 del 5 de octubre de 2015, en donde el Consejo Nacional Electoral denega la solicitud de revocatoria del acto de inscripción de su candidatura, es decir, ratifica que Javier Quiroz no incurrió en doble militancia, como se decía. Pongo en conocimiento de todos los medios de comunicación y de toda la ciudadanía en el cual establece que Javier Quiroz nunca estuvo en curso de doble militancia. Yo no podía postularme como aspirante a la alcaldía de San Gil de forma irresponsable si no tuviera la certeza jurídica que no estaba inmerso en doble militancia. Quiero señalar que aquí el tema es el siguiente, que los estatutos vigentes del Partido Liberal no hacen mención de la supuesta doble militancia de Javier Quiroz. Yo, al estar, pues obviamente, a representar a otra colectividad como alcalde designado, no impedía que yo fuera actualmente aspirante por el Partido Conservador. ¿Por qué? Porque los estatutos del Partido Liberal en este momento están suspendidos, no están vigentes. Entonces, no hace referencia exactamente al caso en particular. Señaló el candidato Javier Quiroz que continúa la campaña sin ningún problema, como siempre ha sido, esperando todo el respaldo en las urnas este próximo domingo.